¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro episodio más. Estamos en vivo y en directo. Comienza si somos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Carlos. Hoy un tema muy interesante y que nos convoca a todos. Todos. Porque vamos a hablar del gran chico Javier. Personal. Exacto. De este brasilero que en realidad sus predicciones son extraordinarias. Una de ellas, varias de ellas se han cumplido, pero una de ellas particularmente llama mucho la atención. Dice que los ovnis o los extraterrestres, más bien dicho, llegarían en un par de meses más a presentarse así tal cual. Hola, venimos de tal planeta. Nos gustaría entablar ya y empezar a vivir con ustedes. Así de claras son sus predicciones. Vamos a repasarlas acá. Esta es una de tantas. Una de tantas. Porque tiene muchísimas. Él es clarividente, es medium, ha escrito más de 400 libros, un hombre muy creíble porque efectivamente se han cumplido parte de sus profecías y todo el mundo en Brasil y a nivel mundial también lo quieren y lo admiran muchísimo. Chico Javier. Exactamente. A ver, como tú bien decías, y quiero que esto hay que entenderlo desde ya, esto no lo dice él, no lo dice en sus cercanos, en su país de origen que es Brasil, sino a lo largo de la historia de aquellos que estudian estas materias de carácter mística y esotérica. El hombre que usted ve en pantalla es, escúcheme bien, sin lugar a duda, el vidente más grande e impresionante que ha existido en la historia de la humanidad. No solo eso, sino que es un hombre bondadoso, casi llegando a la calidad de santo, en donde jamás tocó un peso y todo, que no era poca la plata, que logró juntar con más de 400 publicaciones, fue entregado a todo tipo de instituciones de bajos recursos. Como bien decía Camila, dentro de la gran cantidad de psicografías, contactos con personas del más allá, con ángeles que han venido a salvarlo directamente en el hospital en más de alguna oportunidad, este hombre en algún momento y siempre con la imagen de Jesús y el mensaje cristiano por delante de cualquiera de sus predicciones, aseguró, escúcheme bien, año, mes y día, de cuándo sería el contacto abierto, público y masivo entre este planeta, todos los que aquí también nos ven, y los seres extraterrestres. Lo escuchamos directamente de sus propias palabras, escúcheme. Entonces, tenemos, quien sabe, la posibilidad de entrar en contacto con otras comunidades de nuestra galaxia. Entonces, vamos definitivamente cerrar el periodo bélico en la evolución de los pueblos terrestres, porque nosotros vamos comprender que hacemos parte de una familia universal, que no somos el único mundo creado por Dios. El propio Jesús, a quien vivenciamos como Nuestro Señor Inés, dice, a mitas moradas en la casa de mi papá. Oye, perdóname, me llamó la atención lo que dice. Después mostraremos, porque tenemos la fecha, insisto, Él entrega una fecha, año, mes y día, y estamos a poco de que se cumpla eso. Pero dice algo, o deja entrever algo que es distinto a todos los otros videntes o profetas o gente que ha tratado sus predicciones. Dice que cuando lleguen, que sería el próximo año, se van a acabar los conflictos bélicos. Y todas las otras hablan de la Tercera Guerra Mundial por el agua, lo dijo acá también Alejandro Ayuno en algún minuto. Maestro. Entonces, ¿a qué le terminamos creyendo? Maestro, a todos, porque Él también habla de eso. Y lo que es, cuando Él está hablando del contacto extraterrestre, al buen entendedor y colocando en orden cronológico, sería después de lo que Él también habla, y lo vamos a mostrar más adelante, algo así como una Tercera Guerra Mundial. Al menos, conflictos bélicos de alta intensidad en diversos países. Perfecto. Y en ese sentido, ya, entonces no hay contradicción en lo concreto, no hay ningún tipo de contradicción, sino que en definitiva, Él estaría diciendo que hay algún tipo de guerra o de conflicto, y que a partir de esta llegada de los extraterrestres, se terminarían los conflictos. Y vendrían los tiempos de paz que tantas religiones también anuncian. Yo he investigado harto a Chico Javier, porque me llama mucho la atención, sobre todo porque Él fue muy revolucionario en Brasil en temas de fe. Por supuesto. Él hizo que muchísima gente que no tenía ni la más mínima fe, escuchándolo a Él y sus profecías, y cómo contactaba seres que estaban en el más allá, mucha gente se convirtió. Tal cual. Y lo que pasa es que a mí se me ocurre que los videntes de la vida cotidiana, digamos, quizás no ven el tema de los extraterrestres. Entonces llegan hasta la guerra. Perfecto. Y ven la guerra, y la guerra se sigue como de forma automática al pensamiento de que ahí todo se acaba. Él no, pues, Él ve que los extraterrestres a nosotros, y Él lo dice en algún momento, nos ven como unos niños, como unos niños inseguros, como unos niños temerosos, que todavía no entienden que somos parte de un colectivo universal. Que es lo que plantea Él. Exacto. Y que aún no era el momento de entrar en contacto. Claro. Entonces cuando ellos nos ven ya al borde del desastre, y ojo que Él también habla de desastres naturales que comienzan a pasar, y cambio climático. Sí. Y luego de eso viene todo lo que sería el contacto extraterrestre, que ellos vienen como a salvarnos. Y a salvarnos de destruirnos a nosotros mismos. Y eso sería la pacificación de la que Él está hablando en esta imagen. Y eso es lo que probablemente otros videntes no ven, porque dan por hecho que con la guerra se acaba. Perfecto. Ahora, nosotros como programa esto lo discutimos, ¿ah? Nosotros aquí ninguno tiene ninguna capacidad extraordinaria a la altura, obviamente, de Chico Javier. Y nosotros hemos querido incluso, lo conversamos hace un rato, de si cuando falten dos semanas, por ejemplo, para la fecha anunciada por este hombre, que ojo, él tenía en su mejor época, no tuvo una mejor época, pero en realidad siempre fue una figura destacada, pero un momento en donde él tenía programas de televisión, en donde era un canal para él, donde él hablaba horas y contestaba preguntas, pero horas, horas, así, seis horas de corrido, y el hombre canalizaba personas, espíritus, gente que había perdido familiares, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nos llama la atención, y es sobre este contacto masivo, público, cuando digo esto, no es como que unos científicos van a saber y nadie más, no, todo el mundo se va a enterar porque va a ser algo muy evidente. A nosotros nos llama la atención lo que hablábamos la otra vez con respecto a este asteroide Homo Auma. ¿Se acordaron ustedes el siguiente titular de algo que hasta ahora armó una tremenda polémica dentro del mundo científico? Científicos de Harvard, he ahí la polémica, especulan con que el primer visitante interestelar, vale decir, ese asteroide que se vio por primera vez en octubre del año pasado, sea una antigua nave extraterrestre. Ellos incluso afirmaban que, dada sus características, sus cambios de velocidades, haber escapado la gravedad del Sol, y esa forma tan aerodinámica, que incluso podría ser una forma inteligente para desplazarse en el espacio, y que parece tener una cierta inteligencia y voluntad propia, en la manera, sería una especie de escáner que hizo en el sistema solar y, por supuesto, también la Tierra. Sería una sonda alienígena. Y esto, al parecer, pega en el palo con lo que dice Chico Javier, obviamente, a fines de los años 80. Ahora, lo que él plantea, según lo que yo entiendo, y lo que ustedes mismos han comentado acá, es que habría un contacto del tercer tipo, es decir, nosotros nos enfrentaríamos a los seres extraterrestres, a los tripulantes, a la civilización. Ya, y desde ese punto de vista, él establece la idea de que, como bien explicaba Carlas hace un rato, de que este contacto terminaría con la belicosidad nuestra. Ya, es que ustedes están dando en el tema probablemente más importante, porque uno puede decir desde esta misma mesa, y para todo lo que le interesa el tema alienígena, que, bueno, ya era tiempo, voy a estar vivo para ver esto que toda mi vida había soñado. Pero, ojo, preocupémonos de la previa, porque, a buen entendedor, lo que está diciendo Chico Javier, es que ellos vienen a poner fin a un conflicto geológico, climático y bélico, que, de ser así y de cumplirse esta fecha, deberá comenzar muy pronto. Estamos hablando de meses más. No dos años, un año más. Estamos hablando de meses. Y pocos meses, la verdad. Y lo más bonito que yo veo detrás del tema de lo bélico, que, de repente, uno piensa ya, si vienen los extraterrestres, van a venir a ayudarnos, qué sé yo, con tecnología, con otros temas más prácticos. Es que vienen en el fondo, en pro de un desarrollo espiritual. Porque todo tiene que ver con eso. Porque el final de lo bélico no es solamente para evitar que haya un desastre, porque sí, punto. Es un buen punto. Es para que despertemos. Porque parece que esa ha sido la gran muralla, porque nosotros somos lo suficientemente inteligentes para generar tecnología, al punto de que podemos crear máquinas que vuelan, que salen del planeta, etcétera, etcétera. Pero ellos nunca han considerado, al parecer, los extraterrestres, que eso haya sido mérito para acercarse y tener un contacto directo. Al parecer, el problema tiene que ver con las diferencias espirituales. Ahora, Chico Javier, el hombre del cual vamos a hablar hoy día, con revelaciones y casos y participaciones mediúmnicas, que usted no va a poder creerlo, y por favor le digo desde ya, abra su mente, porque el hombre es confirmadamente un ser extraordinario, ya como ser humano, ya como vidente, tenía todos los tipos de mediunidad. Era psicógrafo, vale decir, podía canalizar y empezar a escribir, incluso con la letra del personaje que canalizaba. Personas famosas, doctores, incluso, ya va a ver, que sirvió como testigo, aceptado por los tribunales de Brasil, por una persona asesinada, que se contactó para que él explicara realmente lo que había ocurrido. Fue analizado y fue corroborado y aceptado por la justicia del Brasil. También hace psicofonías, puede escuchar voces del más allá. Materialización, si bien no lo hizo tanto, podía hacer aparecer objetos que se necesitaban de la nada. Ojo, no es el único, en la historia hay, hacía vuelo a bajar, por lo menos cinco que yo recuerde, y él es uno de los más categóricos. Clarividencia, clarividencia, desdoblamiento, obviamente puede hacer viaje astral y visitar el más allá. También Xenoglosia, esto es el nombre que se recibe de personas que al entrar con otras personalidades, al encajar en esta unión con espíritu desencarnado, podía hablar, y incluso en su caso, escribir en idiomas que este hombre no terminó ni quinto básico. Escribía escritos, ensayos maravillosos, perfectos en árabe. Perdón, para entender bien, la Xenoglosia sería una especie de posesión, o sea, él lograba ser influenciado a tal nivel por un espíritu que canalizaba que él terminaba hablando. Claro, claro, es un canal. Y escribía con la letra de la persona que canalizaba. Ahí lo estamos viendo, ¿ah? Exacto, que ojo, los peritos, cuando él decía, y esto que él lo escribió, tal persona que no soy yo, que firme, decían. Y firmaba, y llevan a ver, y realmente firmaba como la persona que él decía que estaba canalizando. Claro. Eso fue utilizado y fue aceptado como prueba en tribunales. ¿En serio? Una prueba policial. ¿Una prueba policial? ¿En serio? Sí, en serio. Y él escribía siendo ciego, ¿ah? Porque él perdió su capacidad visual. Buen punto, Carl. Se dice que muchos verdaderos videntes, aunque suene tan paradójico, no ven. Bueno, es que yo creo que vengo. Y abren sus capacidades visuales en pro de abrir sus sentidos, sus sextos sentidos. Es como que agotan sus capacidades de forma literal, sus sentidos, y es como, es una compensación, ¿no? Sí, pero es cierto, sí. Ahora, todo parece indicar, y esto ya es una hipótesis mía, que este hombre alcanzó todos estos niveles porque era un hombre bondadoso, pero como se ha visto poco, es uno de los hombres, tú lo escuchas hablar, sencillo, pero bueno, pero realmente bueno en esencia. Además, tú dices que no lucrabas, no lucrabas mucho. Nada, nunca te confieses, no lo es así, tú siempre andabas con los mismos zapatos, una camisa, nada. No ponía ni, ni siquiera ponía su nombre en los libros. Porque decían que no andes. Se lo entregaba a la editorial que los publicaba y que los hacía llegar al público, a las personas, para ayudarlas. Siendo muy pequeñito, él ya ha comenzado a ver gente desencarnada, como la película, podía ver gente muerta. Aún de pequeño, cuando él lo llevaba en la iglesia, que era muy devoto del cristianismo, veía que las hostias brillaban. Decía, es saquero, porque veía que algunas tenían como una energía más que otras. Venía esa capacidad. Ahora, su padre, que obviamente, si bien devoto de la iglesia católica, esto lo encontraba más bien algo... Satánico. Más claro, una posesión, una cosa rara. Y es por eso que él incluso lo llevó a exorcizarse en más de una ocasión. Eso es bastante complejo, ya te voy a contar, porque el cura, que supuestamente tenía cierto conocimiento de cómo tratar casos de posesión, le mandó a hacer una prueba que no corresponde para un niño y no tenía mayor idea. El caso es que él, una vez, como tanta otra vez en realidad, cuando estuvo enfermo, problema de un infarto en el corazón, decía... Toda mi vida estuve rodeado de gente, pero sobre todo de espíritus y ángeles que constantemente me iban a ver, conversar y a cuidar. Lo vemos y seguimos conversando. Mira. El infarto que me llevó, el médico, entonces, me hospitalizó en casa. Si así no, si puede conturbar el ambiente del hospital con visitas, es mejor estar hospitalizado en casa. La puerta del cuarto de la puerta estará con acceso apenas a esta señora que es enfermeira. Una señora que está con nosotros, con nombre de Dona Dinorá Fabiano. Entonces, Dona Dinorá que entrava, era la única persona que entrava, para ficar 20 días, más o menos, inmóvel. Y yo fiquei. Pero eso no me impedía que los espíritus me visitassem. Entonces, muchos amigos desengarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entran a tarde o a noche. Y estaba, yo conversaba en voz alta. Y dije, Dona Dinorá, ¿cuánta señora me encontrar? Falando sozinha, la señora no se impresione. Yo estoy conversando con alguien. ¿Te das cuenta la personalidad de él? Que es un gentil, es como un lindo, no sé cómo decirlo. Yo te iba a decir eso. Él es un ser de amor. Y él lo dice muchas veces. Él se da cuenta que la humanidad se salvaría si todos viviéramos en el amor puro. Porque el día de nuestra muerte lo único que nos vamos a llevar es la capacidad que tuvimos de amar a otros. No nuestro trabajo, no la plata, no el ego, no los logros. Nos van a medir por el cuanto más. Y él lo demostró desde su infancia, porque él fue un niño súper maltratado. Su mamá falleció y él tuvo una madrastra que lo trataba muy mal. Lo golpeaba, lo denigraba, lo humillaba, lo anulaba. Y cuando él tenía esta capacidad, lo trataba de loquito. Se burlaba de él. Y él, ustedes pueden ver la película, porque está la película de él, de su vida, tenía conversaciones con la madre. Y es muy impresionante, porque la primera conversación que uno ve con ella, que él tiene con ella, intercambia en un diálogo. Es que no se sabe todavía eso en la película. La mamá estaba muerta. Entonces él podía comunicarse con su madre. Cuando yo les dije que cuando el padre se preocupa, y claramente, la verdad es que no se le ocurre qué hacer. Es un hombre que no tiene los recursos, no tiene la cultura necesaria, y se lo lleva el párroco. Que dice que tiene los conocimientos para hacer un exorcismo, que es lo que necesita su hijo. Imagínate. Claro. Probablemente lo que estamos viendo es una de las pocas personas más cercanas a Dios. Lo digo con todas sus letras. Pero eso choca. Sí, al tiro, para terminar esto. ¿Y qué es lo que pasa? Finalmente, lo que sucede es que se lo pasan a alguien que dice que le tiene que hacer un exorcismo. Y el rito que le hace es, él, muy chiquitito, lo hace cargar una piedra de 15 kilos por muchos kilómetros, mientras rezó mi Aves María. Como si tuviera alguna culpa. Eso fue un castigo. Fue prácticamente un castigo. Y el exorcismo me parece que fue, digamos, algo completamente un volador de luces de parte del párroco. Eso, a mí me choca un poco esa idea del vidente, que además es muy cercano a la creencia católica. Porque, perdóname, una cosa es que aparezca la Virgen de Fátima frente a unos niños a dar un mensaje. Y otra cosa distinta es que aparezca un personaje que nos tiene que dar un montón de mensajes a nosotros, pero ese personaje no tiene ninguna ligazón directa con la iglesia. Sería distinto si fuera un cura o un líder espiritual. Entonces, toda la idea de esa, toda esta perspectiva es la que me termina chocando y me hace como no dudar, porque sin duda tiene bastantes aciertos, pero me es extraño, por lo menos. Claro, pero es que él era, te lo pregunto, pero no lo sé, ¿era católico o era cristiano? Era cristiano, era católico, pero claramente es que hay altas religiones, está la santería, digamos, hay una mezcla de cosas. El problema es que cuando él comienza a hablar, a ver, para que ustedes entiendan, el catolicismo, por si no lo saben, prohíbe rotundamente hacer prácticas espiritistas. O sea, esto es satánico, de hecho. O sea, por ejemplo, si tú vas y te lees el tarot, ellos pegan el palo, como lo mismo, no debiera hacerse. Es un pecado. Es un pecado, no debieran ocuparse mancias, no debería uno tratar de indagrar en el futuro, todo tipo de adivinanzas. Contrastarse con muertos. De hecho, por ejemplo, si tú le preguntas a un cura, así con todos los estudios, un tipo categórico, tú le dices, oye, yo tengo una tía que habla con espíritu de autoridad, y te voy a decir, no, no es su tía, son demonios que la han engañado. Sí, eso creen. Es que es muy interesante lo que estás diciendo porque, de alguna manera, recuerdo una vez que me tocó conversar con Hugo Cepeda, que, bueno, que es una persona que sabe mucho de esos temas. Sí, muy instruida en ese tema. Muy instruido. Y él decía una cosa que es bien interesante, que decía, la iglesia católica no es que no crea, al contrario, cree y lo condena porque lo establece, como bien dice Juan Andrés, como algo más bien satánico. Ahora, yo personalmente, y esto es una opinión muy personal, yo creo que justamente la iglesia católica, y aquí vuelvo a decir algo que siempre he planteado aquí en el programa, como institución humana, que no tiene nada que ver, para mí, gusto con la fe, lo que finalmente hace es descalificar otras religiones, otras manifestaciones de fe, y satanizarlas para que efectivamente no se puedan adquirir de alguna manera más cercana. Y además, solo me gustaría agregar el dato de que nosotros vemos acá todas las capacidades que tenía este tipo Javier Tol, el día maravilloso, toda la fanaticada, que hasta el día de hoy le rinden culto, y que me parece perfecto, y ahora estamos hablando de Chico Javier como protagonista de este capítulo. Sin embargo, yo creo que para él, desde un comienzo, no tiene que haber sido tan fácil. Ver muertos, escuchar todo el tiempo, y yo siento que él también, como muchas medios, como Natalia Gil, por ejemplo, que ha venido en nuestro programa, y hemos indagado un poco en ese aspecto personal. Ella tuvo suerte, porque su mamá creía. Exacto, y desde ahí, claro, logra un camino familiar en donde la coge, le dan respaldo. Acá pasa todo lo contrario, entonces él lucha contra muchos prejuicios, yo me imagino, y contradecir también, ¿cómo manejo esto? Carla, ¿tú querías mencionar algo? Que yo creo que no hay que entender esto desde lo mental, porque esto es un tema 100% espiritual. O sea, si uno se pone a analizarlo, pero por qué si él ascribe a esto, cree a esto, y no, la lógica no te lleva a entender lo espiritual, para tú entender lo espiritual, tenés que apagar la cabeza. Sí. Si no, no se puede. Claro, y hay muchos vivientes que, por ejemplo, han visto a la Virgen María, y por eso creen en el catolicismo, porque la Virgen María les ha dicho tal o cual cosa, y uno no lo puede jugar desde afuera. No sé si ustedes se acuerdan, yo creo que Jaime puede que se acuerde más, digamos, porque es más de nuestra época de niños. Por la generación. Que tiene que ver, sí, no estamos hablando así, mitad de los 70. No hacen ninguna manifestación en este minuto. Ustedes se acordarán de que, yo lo escuché varias veces, por lo menos, no sé si es tu caso, Jaime, de que cuando algún niño en el barrio o algún primo demostraba que podía ver cosas, por ejemplo, el aura, o ve duendes, o ve fantasma, uno lo llevaba al cura de la cuadra, y él sabía qué hacer para cerrarle esas capacidades. Yo un par de veces recuerdo cuando niños de cómo llevaron a alguien para taparle esas visiones. Qué horrible igual, porque... Yo, claro, yo supongo que ellos, es parte de su credo, pero ahora que lo pienso, ya con toda la información que tengo, es como súper egoísta y hay un acto ignorante, yo encuentro. Súper. Y de reprimir... Egoísta de partida. Y de reprimir estas capacidades anómalas en un niño, en donde en realidad lo único que puede ser incluso, puede que sea un mensajero que vino a este mundo o ayudar, o hacer un misionero. ¿Así trataron a los niños de la Virgen de Fátima, por ejemplo? Exacto. Dicen que están mendocos, están locos, están borrachos. Y ayudar, fíjate, en la interpretación, porque yo creo, a raíz de lo que acaba de plantear Carla, es súper bonito, en la primera imagen que vemos, cuando él habla de la casa de Dios. Yo no soy una persona muy culta en ámbitos religiosos, pero sí me llamó la atención porque él habla de que Dios tiene muchas casas, y desde ahí establece la idea de los distintos universos. Es una cita técnica. El multiverso. Claro, pero él establece justamente una visión, un análisis, una percepción diferente. Y eso sí me gusta mucho porque finalmente la Biblia o los textos sagrados hablan metafóricamente, por ende las interpretaciones uno tiene que tener mucho cuidado con cómo se interpretan, porque de alguna manera también hay gente, lamentablemente, muy mala, humanos, que interpretan de acuerdo a sus necesidades, sus carencias, sus temores, sus maldades incluso. Cuando él comienza a ejercer como vidente, como médium, la verdad es que cuando ya está un poco más grande, tiene 17 años, chico Javier, y ya pasó que trataron de exorcizarlo, y él lo único que aprendió a quedarse callado. Así como ya se veía cosas, no se lo comentaba a nadie, porque lo iban a echar de loco, de que de nuevo van a tener que llevarlo, a ungirlo en agua bendita para que se le quiten estas cosas. Por ejemplo, bueno, bueno, eso pasó muchas veces, toda la razón, querida Camila, afortunadamente no pasó con él. Hasta que a los 17 años, a todo esto, ojo, parte de esa fotografía dicen que no es que eso no lo consideraron, lo que pasa es que eran tan pobres que no tenían cómo costearlo, pero se les pasó por la cabeza al papá, meterlo en una institución psiquiátrica, imagínate. Ya, 17 años, se dan cuenta que su hermana comienza a estar, lo que nosotros hemos hablado, Carla, ¿te acuerdas tantas veces acá? Que cuando ya pasas de las larvas astrales a los vampiros energéticos, y luego cuando tú tienes algo que es antes de una posesión, donde tú estás infestado, estás polucionado por entidades, una ovaria que te obligan a cambiar de carácter, a tener una actitud, enfermedades crónicas y todo lo demás. Se dan cuenta en su familia que la hermana de este hombre tiene obsesores, así le llaman, y es una linda palabra, que te generan obsesiones. Y tienen razón, estos términos se han perdido en el tiempo. Se habla como Olga Menéndez, que es una flamante psicóloga, que ella, sin pretenderlo, desarrolló poderes de ver las entidades que contaminan la mente de la gente, que te obligan a fumar, a tomar en exceso, exceso de lujuria. Y ella sana a las personas negociando con esta entidad. Y le habla directamente. Esos son los obsesores y llevan a su hermana con un curandero, que tenía estas capacidades para sanar a esta hermana. Entra Chico Javier, que va acompañándose, 17 años, así como ya, pues van todos como en calidad de familia a sanar a la hermana. Y el curandero, que era un tipo reconocido para tales efectos, lo ve y le dice, venga usted para acá, usted me va a ayudar. A él, sí, pues lo reconoce, ve las facultades que tiene. Lo identifica, claro. Y de ahí le dice, ya, pone las manos, comienza a rezar, y tú, ¿qué estás viendo? Le dice, sí, están saliendo. Le dice, mira, y este, perfecto, le dice. Y ahí lo aparta la hermana curada y le dice, ya, tú tienes que decidir. Tú tienes capacidades, le dice, y claramente, yo nunca he visto, superan las mías. Tú tienes que elegir un camino, que yo creo que tú ya has sido indicado para estas cosas, pero depende de ti desarrollarla o no. Y ahí él entiende de que eso es lo que va a tener que hacer porque es un hombre que cura. Porque él simplemente, humilde como fue siempre, está satisfecho de que podía sanar personas como su hermana. Ya, entonces, para entenderlo, es otro curandero. En el fondo, un curandero ve en él lo que... Ve su capacidad. Y eso es lo que permite que él empece como a efectivamente desarrollar esto. Y se siente respaldado también. La entiende, o sea, y él entiende, bueno, y probablemente, además, que bien lo que dices tú, Cami, claro, dice, no estoy solo. En este mundo en donde yo veo cosas... Claro, y donde además ha tratado de loco, como nos contaba Carla, que le trataban de loquito y todo el cuento. O sea, efectivamente. Porque en esos tiempos, yo me imagino que era mucho más fácil criticar... Estamos hablando de 1927, imagínate, 1927. Yo creo que hasta él mismo dudó en algún momento, cuando más chico, por supuesto. Sí, lo de en el convención. Estoy imaginando esto, o yo también estoy viendo cosas. Pero no, pues, lo cierto es que de algún minuto, y menos mal, logra el camino que le da un poquito más la... Y a propósito de eso, Camila, de que lo juzgaban y todo el tema, uno tendería a pensar... Nosotros hemos hablado mucho acá de antisociales, de psicópatas, que han sido maltratados, y después cuando grandes son trancados, odian la vida, odian el mundo, gente, tienen resentimiento. Patologizando todo. Sabes que él amaba hasta el final a su madrastra y a toda la gente que le había hecho daño. Nunca le deseó el mal, y tuvo en sus manos, de repente, hacer algo, y no lo hizo. Qué interesante lo que está planteando, Carla, porque yo en ese sentido quiero hacerte una pregunta, Juan Andrés, o, bueno, tú, Carla, también te manejas mucho en estos temas, pero una persona con estas capacidades, ¿tiene la facultad también de mover energías, de hacer daño, por ejemplo? ¿Una persona podría, con estas capacidades, optar por la parte mala? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hay dos tipos de personas con estas capacidades. El que tiene solo las capacidades, y el que tiene las capacidades y está conectado a la divinidad, y al universo, el que está conectado, sabe que todo es amor, y todo es luz, y nunca se va a la sombra, que es el caso de él, porque vibran en el amor. Ya, pero hay gente que podría, tomando tus palabras, que podría vibrar en nuestra... Claro, hay gente que puede tener capacidades y no estar conectada con el amor, ni con Dios, ni con nada, Claro, mira, ahí yo diferencio un poco, mira, he más explicado a veces que yo creo que parte del movimiento en U.H. tiende a tratar de como todo lo extraño, como lindo, todos los extraterrestres son hermanos, todos los ángeles... Claro. Hasta lo que a mí me ha tocado ver, y me ha tocado por incluir gente que es muy tucheta, no siempre es así, hay mucha ambigüedad entre medio. Y sí me ha tocado ver, hombre santo, como Jesús lo hizo, cuando en algún momento se enoja, y patea así como todo, dice, esto es una cueva de ladrones y todo lo demás, el hijo de Dios. Sí, claro, en el mercado, de hecho. Una vez me comentan, yo no estuve en esa oportunidad justo, donde hay una persona que lo trae, un yogui de la India, así que era veneradísimo y todo lo demás, y de repente ve que hay gente que no debiera estar ahí y que están conspirando en realidad contra la reunión, y él hace así, ¡ay! a se estallar todos los vidrios. Y lo que a mí me comentan es que los que lo traían le decían, pero maestro, ¿cómo hizo eso? A veces es necesario, yo estoy enojado. No estoy enojado, pero con eso hay alguien que entiende algo. Entonces, hay que entender, dígame, lo bueno y lo malo, digamos, puede ser dúctil, o sea, sobre ciertas necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a este hombre le reconocen sus facultades, sus capacidades especiales, que está enchufado al más allá, porque eso es, en el fondo, o sea, tiene un chacra abierto, o sea, pero todo el día, o sea, el hombre habla con ángeles, habla con almas desencarnadas, así como si nada, él le llega un guía espiritual, uno en especial, habla con todos, pero hay uno que lo va a acompañar hasta el año 2002, que es el día de su muerte, y que él reconoce y lo llama por el nombre de Emanuel. Emanuel, no tengo mayores detalles, pero ojo, Emanuel, para que ustedes sepan, esto es como un dato histórico nomás, es el verdadero nombre de Jesús, ¿verdad? Que es el enviado de Dios, o el hijo de Dios. Claro, pero es un hombre, así como, así le llamaban en casa, digamos, así, Emanuel. Pero tiene esa traducción, digamos, es como el enviado de Dios, o el hijo de Dios, una cosa. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él es el primero que le dice, porque uno dice, ¿qué era él? Ya explicamos, que es psicógrafo, que es profeta, que es vidente, un montón de cosas, pero aquí es cuando le explican que lo que mayoritariamente él va a hacer es escribir, escribir libros que le van a ser dictados por distintos personajes que ya no están en el mundo terrenal, y algunos que incluso jamás lo han estado. Maestros Ascendidos, Ángeles, seres espirituales en donde, hasta lo que yo entiendo por lo que explica Chico Javier, porque él, como decía la Carla, hizo una película donde más o menos establece cuáles son los reinos y las funciones del cielo, la verdad es que son montones de deidades e intermediarios. Esto no es tan resumido como los animales, o sea, como las piedras, los vegetales, los humanos, los ángeles y Dios. No, entre medio de cada una de estas cosas está lleno, sí, pero está lleno, sí, pero de subtextos, subdimensiones, hay de todo, desde elemental y cuanto más. Y ahí es cuando le dice, tu principal función va a ser psicografía, va a ser que tú seas el canalizador a través de la escritura de muchos libros. Por ejemplo, ahí lo que estamos viendo precisamente es donde él le dice, llegó el momento de escribir algo. Más de 400 libros escribió, más de 400. Ahora, el hombre llegó a ser un bestseller, falta de una mejor palabra, lo digo así. La cantidad de libros que vendió fueron más de 20 millones de copias. O sea, qué gran novelista tiene esa capacidad, digamos, de 20 millones. ¿Son todos libros distintos o son...? Son libros distintos, que tienen distintas intenciones. La mayoría habla de procesos de amor, de evolución, de comportamiento, son como un manual de carreño de la espiritualidad, por así decirlo. Y otros son manuales que te explican cómo está conformado el cielo, qué pasa cuando te mueres, cuáles son los tránsitos o bardos, como dirían los monjes tibetanos, que tienen que pasar antes de poder visitar a tus seres queridos. ¿Algunos de esos en distintos idiomas? Más, incluso llegó a escribir algunos en árabe. Incluso, para demostración de los escépticos, es como que él decía, oye, pero usted puede escribir esto y puede que usted sea un experto grafólogo, que sea capaz de imitar la firma. Entonces viene y él le dice, ya, me están diciendo, ah, que escriba lo siguiente. Y lo que hace, agarra, cierra los ojos, así cuando tenía la visión, espérate, y empieza a escribir así, rajado, pa, listo. Y lo miren, no se entiende nada, le dicen, no, me dicen que hay que poner uno al espejo porque me lo escribieron todo al revés. Y en el espejo se podía leer porque lo escribió así, de atrás para adelante. Así, de atrás para adelante. Porque así se lo dictaron, como una de las demostraciones de prueba ante los escépticos. Estamos hablando de alguien que tiene más o menos quinto básico, para que se entienda. ¿Las profecías es lo mismo? ¿Salen a partir de sus libros? ¿Se las dictaban o las profecías son específicamente de él? ¿Las biografías? ¿Sí? ¿Las profecías? No. ¿Las cosas que sea, por ejemplo, extraterrestres? Ya, buena pregunta. Él nunca, no consideraba que era tan necesario y importante ver el futuro. O sea, ser profeta era una de sus tantas cosas, pero él más que nada era un canalizador. Ahora, cuando él tenía algo importante que decir, ahí se le apuntaba. Pero más bien, obviamente, se lo indicaban. Le decían, avisa esto, esto es importante. Ojo, que más adelante, además de repasar y ver el escrito donde él da mes, día y fecha, ¿cierto? De este contacto extraterrestre. Ojo, debo decir lo siguiente, si eso no ocurre, va a ser la única vez que este hombre se habría equivocado. Porque todos los demás, lo que se dijo. Hay dos, no, hay cuatro que son más interpretables, pero las otras son muy precisas. Va a pasar tal cosa, este señor va a ir para allá, va a hacer tal cosa y va a encontrar esto. Y pasaba, pasó, miles de veces. Hay cuatro que son medias ambiguas, excepto esta que da con fecha, nombre y apellido. Ambiguo te refieres con que necesariamente tienen que ser metafóricas o son muy amplias en el... Y que son muy interpretables. Habla así como, el hombre un día se alzará tan arriba que la estrella lo va a besar. Oye, y se posó medio poético y dice, ay, no sé qué está hablando, un satélite, la luna, no. Entonces ahí te perdí un poco. Pero eso son muy pocas. Todas las otras son muy específicas de lo que va a ocurrir con respecto al futuro de su nación y otras personas. Una de las cosas que tú mencionaste recién, Juan Andés, es el tema de que él describe de alguna forma el... A ver, el universo religioso establece como las dimensiones del cielo, por así decirlo. Sí, lo describe con un lujo de detalle. ¿Hay una película al respecto como los maros de ángeles? No solar, eso es nuestro cielo. Ya, perfecto. O sea, él describe eso. Porque hasta donde yo entiendo, yo voy a ser muy honesto, yo recién ahora estoy conociendo a Chico Javier. El único que había descrito cielo y infierno purgatorio es Dante Ligieri en La Divina Comedia. Exacto. Desde ese punto de vista, él reinterpreta entonces, construye otra forma de establecer sin infierno en este caso. Sin infierno, fíjate. Sí, sabes que en vez de infierno, porque está la película que dijo Salfa, que lo muestra todo, no solar, nuestro hogar. Hay un tribunal kármico y hay una clínica para el alma. Y por esa clínica pasan las personas que murieron de forma... Sería como un purgatorio, por así decirlo. Mira, más que eso, es como para gente que se quería morir, que se suicidó, gente que desarrolló enfermedades psicosomáticas porque le dolía mucho estar en esta vida. Entonces, esa clínica es como para volver a conectarte con tu espíritu y sanar todo el daño que adquiriste en esta vida. Esa es una visión... Hay personas que han corroborado esto. Es interesante eso, porque eso es una visión bien poco católica. Claro, claro. Porque justamente el catolicismo plantea que esas personas caen en el infierno y no se recuperan. Por eso hay como una especie de obligación de portarse bien. Y lo otro que te demuestra él con todo esto es que el tema de la reencarnación. Que después vuelves a la tierra, tú te sanas, ves lo que tienes que ver y vuelves a la tierra a otro proceso para seguir despertando de conciencia. Y luego vuelves a ir para allá y vuelves a bajar hasta que sea necesario. Es bien potente porque siendo católico va estableciendo un sincretismo de varias ideas religiosas. Claro, ahora el loco, ¿por qué no lo ve así? Porque para él no es una creencia, para él es un... No, pues es lo que está. Claro. Es lo que es y dice, oye, no han contado esto, yo súper católico, pero yo tengo un dato más que ustedes no saben. Entonces, obviamente le cayó como pata en la guata, eso es la institución. De hecho, la iglesia al final eliminó el tema de la reencarnación, porque si tú lo ves, los textos apócrifos, antes la iglesia creía... Sí, y por ahí se coló uno también en el Evangelio, sobre volver cuando Nicodemo le pregunta a Jesús. Bueno, lo que está diciendo la Carla es lo que usted debiera hacer si usted le está interesado en este tema. Porque claro, usted seguramente se va a meter a YouTube, lo va a googlear y se va a encontrar con sus lindas frases y todo lo demás. Pero si usted quiere entender en profundidad, de manera seria, la gran obra de Chico Javier, hay un libro que es sub-exceler, que vendió dos millones de copias y que se llama La vida en el mundo espiritual y que es un descriptivo. Tú te mueres, te pasa esto, después te pasa esto otro, después tú puedes, si es que tal cosa, volver a visitar a tus seres queridos. Si te llaman, puedes, bajo ciertas condiciones, hacer contacto con ellos. Si tú vuelves y vienes con ciertos enojos, vas a romper ese lazo, vas a tener que pasar otro periodo, etcétera, etcétera. Está todo explicado, porque es demasiado detallista. Y escúchenme, estamos hablando de una persona que no lo habla como, yo intuyo, yo creo, no. Él te dice, no, si es así, pues yo estaba ahí, yo lo he visto y me quedo mirando, voy una semana para allá y veo como, pero es como alguien que viaja a un país, él viajaba y iba. Ojo, para que ustedes lo entiendan, a ver, para los que les interesa esta literatura, yo les recomendaría el libro de Michael Talbot, que se llama El universo holográfico, en donde Chico Javier es uno de los mencionados de muchas personas de distintas religiones y culturas que describen lo mismo. Y el parecido, perdónenme, no es parecido, es igual, es lo mismo, describen las mismas cosas. Incluso, Evan Alexander, que es este neurocirujano, escéptico, ateo a morir, que estuvo impresionantemente siete días muerto, vale decir que no podía soñar, porque el antrocefalomagrama estaba muerto, su cerebro no funcionaba, y cuando vuelve, estos siete días los vivió en el cielo, bajo la condición de que él contara lo que vivió, y describe lo mismo. Hicimos este tema. Estamos hablando de un ateo. Que tiene meningitis, él. Exacto. Sí, pues yo, él escribió un libro que se llama La prueba del cielo. Este señor que están mencionando. Evan Alexander, sí, él era médico, y él era el típico escéptico, que daba la contra siempre que se hablaba de temas de fe, y le pasa que le sucede esta prueba cuando queda en coma por una meningitis, y llega después a contar cómo es el cielo, y todo lo que pasa. ¿Y estuvo siete días? Él tampoco describe el infierno. Estuvo siete, claro, estuvo muerto clínicamente. Ahora, aquí viene lo loco. Este libro, que es su best-seller, donde se describe con lujo detalle, que se llama La vida en el mundo espiritual, se lo dictó un médico. De hecho, la película que la tenemos, puedo mostrar un rato más, que es preciosa, que está disponible, incluso gratuitamente en YouTube, con subtítulos y todo lo demás, se llama No Solar. Nuestro cielo le pusieron, no, nuestro hogar. Este médico le escribe de cómo él se equivocó tanto, y que ahora aprendió todas sus lecciones, y que él, en el cielo, seguía, porque él así lo quiso, cumpliendo funciones de médico. Era médico para los que iban llegando. Seguía siendo un doctor allá. Ay, mira, qué lindo. Y eso calza con los monjes Tupiara. Pero, por supuesto, porque los monjes Tupiara, que son súper cristianos dentro de todo, ¿cierto? Ellos lo que hacen es canalizar médicos fallecidos, que al estar en el mundo espiritual, sus capacidades de ser simples médicos cirujanos, ampliaron sus capacidades a un nivel increíble, y se meten dentro de estos monjes que los canalizan, y van a sanar a una persona de cosas imposibles. Y en este caso, Chico Javier, fue el canal para que este médico escribiera... André Luis, y la película está dedicada precisamente a este médico que le hace la descripción de cómo es un día acá donde yo sigo siendo médico. Así de impresionante. Pues bien, ¿qué es lo que pasa? Vamos a empezar a ir con alguna de sus profecías. Hoy por hoy, Chico Javier, que nunca, digamos, ha pasado de moda, y siempre ha estado, digamos, en algún tema de conversación en Brasil, hoy día volvió a aparecer en varias revistas, en varios análisis, porque se dice, por ahí, de que el caso de Bolsonaro pudo haber sido mencionado por Chico Javier en algún momento. Y que es parte de esta seguidilla de hechos catastróficos antes de que lleguen los visitantes de otros planetas. ¿Tiene que ver con la ambigüedad que hablaste antes? ¿Tiene que ver directamente con esas profecías un poco ambiguas de las que hablaste o esto también es como clarita al hueso? Esta es un poco más abierta, la verdad. O sea, es interpretable, digamos. O digamos ustedes, a ver, la muestro y ustedes me dicen si efectivamente esto es interpretable o se refiere exactamente a Bolsonaro. No, y además, por favor, las profecías que faltan por cumplir habla de directamente catástrofes naturales y extraterrestres que... Las tenemos en orden. No, y vamos a decir fecha, ¿te parece? Sí. A la vuelta en la pausa comercial, quédense con nosotros. Ya regresamos para ustedes. Vivo y en directo, hablando de Chico Javier, este brasileño que en realidad, sus predicciones y estas imágenes que vemos que son impresionantes, todas estas escrituras que de alguna manera el paso... En muchas oportunidades, más bien, un canal de información y con mucho talento y con un don realmente especial, logró escribir más de 400 libros. Conversaba con muertos, hacía aparecer algunos objetos de la nada. Por supuesto. Desde pequeño que él tenía este tipo de habilidades fuera de lo común, ¿no? Era un elegido, fíjate, porque él nunca tuvo una práctica espiritual, porque, en tu entendimiento, Carla, un niño que nace con una facultad abierta en 360 grados, completo, es como que él estaba destinado a hacer lo que hizo en vida, ¿no? Claro. O sea, porque él no era un interés que desarrolló, no es que era súper estudioso y que terminó luego de una larga práctica, él nació espontáneamente con todas estas facultades. Nació con el don. Absolutamente. Nació con la estrella. Exacto. Sí, claro. Si uno piensa que el universo es perfecto, entiendes que él vino así para hacer algo, no en vano, no para perder esta capacidad. Ayudó a mucha gente, ¿eh? Tenía capacidades sanadoras, tenía capacidad de contactar a gente terapéuticamente con sus personas fallecidas, como te decía, incluso, ¿cuál sería su nivel de credibilidad que aportó sus antecedentes a tribunales, en juicio, y que fueron aceptados como pruebas contundentes? Pero, ojo, estamos en la profecía. Ya vamos a contar todas las grandes proezas que ha hecho Chico Javier, entendiendo que su libro más famoso es La vida espiritual, ¿cierto? Dictada por este médico, Andrés Luis. Se habla de Bolsonaro. Se habla de que él pudo haber dicho que el principio del fin de los tiempos, tal cual como se anuncia, podría venir con este dirigente. A ver, algo más o menos así es lo que en algún momento se refirió al futuro de su país, Chico Javier. Atención. Brasil va a pasar por momentos difíciles. Lo estaba hablando de un momento donde era la superpotencia que era. Diversos movimientos armados van a secudir la estructura nacional. El sol, las inundaciones y el frío van a crear hambre y desesperación. No solo en Brasil, sino, ojo, también en el mundo. Él está dando un punto histórico, porque aquí va a continuar. Al final de todo, continúa él, que es la segunda partida de eso, va a aparecer un hombre franco. O sea, está el fin después de todo. El hombre franco, sincero y leal, que montado en su caballo blanco y con su poderosa espada, dará una nueva dimensión y personalidad en los destinos de Brasil, corrigiendo injusticias y haciendo volver la confianza y la esperanza en el futuro de Brasil. ¿Él solamente da profecías al mismo Brasil o también da profecías a otros países de Latinoamérica? Por ejemplo, al nuestro. Da para todo el mundo. Ahora, pero, perdóname, ese será Lula, me imagino, ¿no? O sea, perdón. No creo, perdón, no creo que haya ser Bolsonaro. Es que eso es lo que te digo. O sea, justamente lo que yo iba a plantear. O sea, a mí me parece que es bien particular, porque lo que acaba de leer Juan Andrés, que son las palabras de Chico Javier, a mí no me parece que representen a Bolsonaro. O sea, no creo que él se refiera a Bolsonaro como El Salvador. Menos aún si uno considera que... Si no, como alguien que viene después, que es lo que dice la gente, que es la solución a Bolsonaro. Justamente, lo que él está hablando en el primer texto, habla de la crisis medioambiental. O sea, habla claramente del frío, el calor, la hambruna, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una de las cosas que a mí me han sorprendido de Bolsonaro, más allá del tema ideológico, quiero también dejarlo en claro eso, más allá de la ideología que representa a Bolsonaro, él es un tipo que ha dicho de manera muy brutal para mi gusto, que, por ejemplo, no cree en la importancia del Amazonas como pulmón verde del mundo. Y eso, efectivamente, si es que tú empiezas a talar, el Amazonas es gravísimo. Eso es para mi trampa. A ver, y eso es gravísimo para el mundo completo, no solamente para Brasil, es para el mundo entero. Claro, porque una cosa es que yo fume, pero si me saco los pulmones... Claro, exactamente. Ya me morí de frantón. Exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, si es que Bolsonaro, me parece que el texto que tú leíste, referido a Chico Javier, plantea que después de Bolsonaro vendría la persona que salvaría el mundo. Y corrijo, porque usted tiene toda la razón, eso es. No es sobre Bolsonaro, es en las condiciones que se va a encontrar Brasil antes de que llegue la persona que pondría solución a lo que Bolsonaro aún no ha hecho, pero que claramente, según algunos anuncian, capaz que ni termine su periodo, como hablaban de Trump también, por todo lo que puede llegar a ocurrir. Si es que las condiciones en Brasil siguen igual, porque generalmente estas personas vienen con promesa de solucionar todo, digamos, pero no siempre sucede así. No, maestro, dale nomás, dale la pregunta. Ok, maestro. Esto es muy cortito, simplemente para redondar la idea, querido Lama, que cuando él le preguntaban respecto a sus libros, decía, ¿cuántos libros tiene usted? 400 y un poco más. Oiga, ¿y usted cuando le escriba? No, 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 perdón, no. Yo no sé escribir bien, yo llegué hasta aquí en Tobás, yo no he escrito ninguno de estos libros. Lo como entonces, palabra de Chico Javier, esto es lo que él decía. El libro, o los libros en este caso, no son míos, son de los espíritus. Nunca pudo aprender más que algunos conocimientos matemáticos de aritmética y historia, por lo que no puedo decir que son míos, porque no dependieron de esfuerzo personal al graficarnos el papel. Él presta su mano, él presta su mente, su corazón, los canaliza, pero no conoce los idiomas, los distintos idiomas que escriba el libro, escribiendo al revés, en árabe. Porque algunas veces, cuando él tenía xenoglógia, tenía la capacidad de hablar en lenguas muertas, desaparecía hace más de mil años. ¿Por qué? Porque canalizaba personas, profetas, grandes, por ejemplo, alguien mucho antes de la época de los sabios griegos. Entonces, todo eso fue lo que se demostró increíblemente a partir de sí, catedrático, y personas con los conocimientos académicos respectivos. Ahora, lo que te preguntaba antes, porque me llama la atención, él murió pasado en 2000, ¿cierto? 2002. 2002, todas sus profecías se fueron a Brasil y a nivel global, nunca habló de Perú, Paraguay, Argentina, Chile. Ya, fíjate que él tenía la capacidad de profeta, pero no era, a ver, no es que no era su especialidad, no era lo que más se hacía. Él decía lo que importa, de hecho hablaba mucho también el del aquí y ahora, decía, ok, se pueden hablar muchas cosas del futuro, pero mi recomendación es que tú vayas a tu casa ahora y hagas esto, que tú le digas esto a tu mamá, a tu hermano, a tu pareja, a tu hijo, a todo lo demás. No estaba preocupado tanto del futuro y cuando de repente alguien de arriba le decía, apunta a esto, él hacía caso, pero él no se sentaba, como otros profetas, a indagar respecto al futuro, como lo hacía, ¿cierto? Con estas velas, con estas aguas, como en el caso de Nostradamus, o como en estos golpes pictóricos que tenía Benjamín Solari Parravicini, o como cuando entraba por petición de los grandes magnates de la época, Bababanga, ¿cierto? O Edgar Cayce que también meditaba y de repente pasaba y se desdoblaba y entraba con visiones del futuro. Él no buscaba eso, no estaba en su interés, él era vivir en paz y un ofrecimiento más sobre la eternidad de la tranquilidad del presente. Ahora, lo cierto es que él aportó muchísimo más de lo que se pudo pensar en el campo espiritual. Sin embargo, tú nos adelantabas un poco, Juan André, acerca de los casos policiales. ¿Qué tanta injerencia tuvo Chico Javier? Que le dan crédito, que por supuesto el personaje ya es muy creíble, ayuda a mucha gente, tiene su propio programa de televisión, por lo tanto sus mensajes se masifican y se difunden con una rapidez maravillosa. Pero caso policial, cuéntanos un poco en qué caso y de qué manera va a ocurrir. Cabe suponer que un juez, alguien que está indagando desde el lado de la justicia, vale decir, el comisario, detective, el jefe de policía, le pueden gustar uno de estos temas, pero a la hora, digamos, de ejecutar, ya sea sentencias, veredictos, investigaciones, no podría basarse en cosas de medio, ¿cierto? Como él ya venía de la mano de expertos, que no eran ni sus seguidores, ni mucho menos, confirmado las capacidades que él tenía de poder generar contacto con personas fallecidas, ¿cierto? Que en algún momento, algo insólito que nunca más, hasta lo que tengo entendido se ha vuelto a repetir en la historia, es lo, si así lo desconozco, que sus capacidades fueron ingresadas en tribunales y fueron aceptadas como pruebas contundentes y definitorias para marcar una sentencia. Les cuento un par de casos. El primero, de hecho, fue en el año 1978. Mauricio Garcey Enríquez, de 16 años, fue, según así se hablaba, asesinado por su mejor amigo, amigo, Divino Núñez, ¿cierto? Quien, él decía que fue accidental, ¿cierto? Los padres de Mauricio, finalmente, que en realidad decían, oye, muy gran amigo serás, pero todo indica, tú mataste a esta persona y todo lo demás. Hasta que, decía llamar, chico Javier, y le piden, usted, usted díganos la verdad, hable con nuestro hijo, ¿cierto? Y que le diga, que él, traicionero, su mejor amigo, y viene y lo mata, ¿por qué? Por unos mugrosos pesos. Entonces dice, ok, puedo contactarme con él, de hecho, él quiere hablar, dice. Y se pone a hablar con este muchacho, y empieza a hablarle a la mamá, empieza a hablarle al papá, está bien en llanto, reconocen que están hablando con su hijo, diciéndole detalles que solo ellos conocen, y le dice, ok, me está diciendo que va a entregar una prueba. Agarra el lápiz y empieza a escribir. No sabe lo que él escribe, se lo pasa al juez, y el juez lee con su firma, que luego es pasado por el perito, y confirma que en realidad acaba de escribir, a través de Chico Javier, el muchacho muerto, donde él pide, por favor, que esculpen a su amigo, que él no tiene culpa, y que las circunstancias lo llevaron a creer en semejante accidente. Y si bien todo parece estar en su contra, él lo quiere mucho, y que desde arriba trató de protegerlo, pero qué bueno que está este hombre, que pudo interpretar sus palabras, y que por favor lo liberen. No se habló más, martillazo arriba, caso cerrado, se va, libre, y los padres aceptan eso, porque hablaron con su hijo, que le acaba de explicar, que su mejor amigo, desde el cielo, no lo mató. Y además el chico Javier, firmó, y fue la exacta copia de la firma, del chico que estaba muerto. Lo pasaron por todos los peritos. Eso es importante, eso te voy a preguntar, porque como las medios de hoy en día, o las llamadas mensajeras, de familias que se contactan, por ejemplo, con un hijo fallecido, o el mejor amigo, en fin, distintos casos, por lo general siempre hay como un dato que es personal, íntimo, que solamente esa persona sabía, y entonces ahí agarra otra fuerza, ahí agarra credibilidad, ahí tú no tienes duda, de hecho la emoción te embarga, porque realmente es así lo que te está contando, y estás hablando finalmente con la persona fallecida. Entonces, claro, ese dato que me parece súper bueno y complementario, pero lo que tú dices, ahí cambió todo. Me llama atención igual que a nivel, en un marco judicial, esto lo consideren como un argumento... Una prueba, una prueba. Solo porque él, y solo porque los peritos, o sea, todos los peritos, digamos, dijeron es, y le empezaron a preguntar a la mamá también, porque podría haber sido víctima de un acto psicológico, o de magia, o lo que sea, y decía, no, sí, hablé con mi hijo, lo que él me dice, solo lo sabíamos él y yo, ni siquiera lo sabe el papá. Es que había un dilema súper importante ahí, porque ellos dos eran dos niños amigos, y las familias también eran unidas. Entonces, la familia del niño que muere, queda tremendamente dolida, pensando que su amigo lo mató. Y ahí se provoca un quiebre entre esa familia, y la familia del niño que lo mató, que es el que está ahí siendo procesado, para irse preso. Entonces, siempre ellos tuvieron la duda, porque decían, y si se le hubiera ido el disparo, si disparó sin querer. Y esa era la duda. Y el chico Javier, cuando contacta con el niño muerto, lo que dice en esta carta es, el disparo se salió solo. No fue a depósito. Claro. Ahí cambió la historia del otro. De acá viene el gusto de la policía, por los videntes, como también lo conversábamos con las chicas que están desaparecidas, que uno dice en un lado, otro dice en otro. Es que sé que es curioso, porque la verdad es que, hablando con policías, prefectos y todo, si bien no pueden ser aceptados en un tribunal, fíjate que sí se les pide ayuda, muchas veces porque algunos han probado y han demostrado sus capacidades. ¿Sabes cuál es el problema? Y yo, digamos, recalco tu incomodidad en estos temas, es porque no son exactos siempre. Se torpecen muchas veces. Claro. Ahora, yo creo que para ser justo, y hablar sin enojo, no creo que sea su intención. Yo creo que sí quieren ayudar. ¿Y por qué se siguen utilizando? Porque yo creo que, al menos la mitad de las veces, sí dan una pista insólita, insospechada, que ayudan a encontrar, por ejemplo, a las personas. Y hay momentos en que son, efectivamente, muy exactos. Yo recuerdo que en algún minuto me tocó desarrollar un trabajo con una persona, contactar a una persona que era vidente, y el dato me lo dio el Servicio Aéreo de Rescate de una persona en particular con la que habían trabajado, porque cuando habían, qué sé yo, problemas de desaparición y cosas, esa persona había sido tremendamente exacta. Y es muy sorprendente, la verdad, porque yo entiendo el escepticismo, pero a veces, de verdad, te enfrentas a cosas que no podías explicarte, nomás, y que son efectivas, como esto que acabas de mencionar tú. O como, por ejemplo, esta persona, Javier, aparentemente, es un tipo sorprendente. lo que pasa es que él es comunal, digamos, se sale de las gráficas. De la norma, sin duda alguna, está por sobre. Aparte que veo, veo por las imágenes que hemos estado mostrando todo el rato, que estaba en constante prueba, no sé si te has dado cuenta, Cami, que es como que están demostrando constantemente con gente alrededor, y como que lo están filmando y grabando, como para demostrar que el gallo, efectivamente, era real lo que él hacía. Como ha ocurrido con los grandes videntes o personas con ciertas facultades de la historia, donde algunos han sido desenmascarados, esta persona, fueron científicos, fueron gente de estudio, que iban con, obvio que no puede hacer lo que él dice que hace, yo voy a demostrar. Lo encerraban, le decían, y la verdad es que le ganó todo. Eso es lo que pasa, o sea, trataron, no de hacerle una encerrona, pero de demostrar que no era tal lo que él decía que podía hacer. Estaba de ser el método científico. Y la verdad es que no pudieron, digamos, bajarle la guardia porque siempre siguió asombrando incluso a sus detractores. La segunda vez, porque hubo más de una vez, pero la segunda que llama la atención donde prestó y que sus pruebas, digamos, sus capacidades fueron ocupadas para un tribunal a la hora de tomar un veredicto, la decisión final, fue en 1982. Esto fue bien polémico porque aquí no había por dónde. Y aquí cuando, por favor, piden a que metan a Chico Javier a los tribunales y obviamente el juez no quería, el fiscal tampoco, hasta que finalmente lo logra, entra en todos los peritos y confirma la verdad. El diputado, el diputado de aquel entonces federal, Héctor Alcancear Furtado, de 26 años, estaba con varios custodios, ¿cierto? Estaba con guardia, estaba en un automóvil y de repente llegan el auto de vuelta y se bajan todos del auto y con este hombre, ¿cierto? Con el diputado muerto. Entonces, eh, dicen, oye, no sabemos lo que pasó y todo, ¿cómo que no sabes lo que pasó? Él estaba postulando y ustedes son del otro lado. Ya, eran todos sospechosos o todos, pero los iban a procesar, si alguien no hablaba, se iban todos para adentro. Bueno, comienzan a pedir que Chico Javier ingrese a esto y todo lo demás porque ellos están seguros, te lo juro, no sabemos qué pasó, exactamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Chico Javier canaliza a este hombre y explica punto por punto que en realidad fue un accidente que se parece a que hubieran atentado contra su vida, pero no es así y él mismo dice, para aprobarlo voy a escribir cosas que solamente tú, tú y el juez que yo conozco, que es mi amigo, conoce y le escribe algo cerrado y le dice, esto solamente tú lo vas a entender y aquí firmo yo. ¡Pah! Al tiro agarrón todos los pedidos, la firma, la firma. según nosotros, aquí acaba de firmar la persona que murió y finalmente fueron todos disculpados, todos para la casa. ¿Y cuál era la razón? No, no tengo que ver. Nunca se supo. Es algo que parece que era un poquito medio peligroso porque quedó entre el juez y ellos, pero bastó que el juez lo viera para que dijo, ya, ya entiendo lo que pasó acá y váyanse todos, digamos, está todo bien y todo lo demás. Ahora, llegamos al momento, el tema de las profecías, en donde está, creo yo, la profecía más grande de todas jamás dicha, más encima con día, mes y año. Yo no sé si están de acuerdo, pero a mí se me ocurría, yo insistía cuando hablábamos con la gente, el equipo periodista y todo, de que cuando queden un par de semanas, una semana para esta fecha, que lo vayamos diciendo, quedan tantos días para, porque si no ocurre, sería la primera vez que Chico Javier se hubiese equivocado, digamos. Que partan los descuentos de esto. Que partan los descuentos ¿Puede ser interpretable esta profecía? La voy a leer y tú me dices si es interpretable o no. A ver. Ya, buen punto. Primero, vamos, ¿cómo vamos a llegar a este encuentro con civilizaciones alienígenas? Primero, él habla de que se vienen tiempos difíciles, ¿cierto? Muy similar a lo que hablábamos anteriormente, ¿ok? Pero él habla de lo que, según algunos, se asemeja mucho a una guerra global, o sea, a una especie de tercera guerra mundial. Siendo que las guerras mundiales son terribles, hay que entender de que nunca es que participen todo el mundo. Las potencias, no más. Sí, por grandes países, digamos, y todos los vecinos aliados. ¿Qué es lo que pasa? Esta profecía, ojo, fue publicada en el año 1986. Y aún, por ejemplo, no habían señales claras de que nadie hablaba mucho de la tercera guerra mundial, ni mucho menos. ¿Estábamos en guerra fría? La que pudo haber sido, claro, al final de los 60, ya no fue, digamos, y de ahí como, como que siempre quedó la idea de que la tercera guerra mundial es algo que nunca puede existir. porque entendieron que si es que alguien lo hace, se acabó todo. Entonces, es como que el único enemigo es la guerra. Entonces, la guerra es algo que se van a ladrar toda la vida, pero nunca nadie va a partir porque el día que parta se acabó todo. Esa es como la idea hasta el día de hoy. Pero los conflictos que obviamente nacieron con Corea del Norte y Estados Unidos, algunos parecían encajarlo con un poco lo que hablaba en aquella época y tiempo Chico Javier, que esta vez lo escuchamos de sus propias palabras sobre un posible conflicto a escala global. ¿Una guerra mundial? No lo sé. Mira. Una profecía de una tercera guerra. Todo indica que si no trabajáramos colectivamente con todos los medios a nuestro alcance para que eso sea evitado, de fato una nueva calamidad puede ocurrir sobre nosotros. Ahora vamos a hacer la fuerza posible para que eso no aconteça. Ya. O sea, dice que es la preparación de lo que el hombre si no cambia sucede. Ahora, ojo, no es tan ambiguo. Escribe él y dice lo siguiente. Atención. El hombre empezaría la tercera guerra mundial, pero quienes la terminarían y ojo, y esto es igual, Carla, al igual que muchos otros grandes profetas que han hablado de esto y que están pendientes. Lo que determinaría esta guerra mundial serían las fuerzas telúricas de la naturaleza. Enfrentemos terremotos, explosiones de volcanes, extinguidos, deshielos. Esto acabará inhabilitando el norte de la Tierra. Además que también colinda con lo que ha dicho el otro, que el problema va a estar sobre la línea del Ecuador, más bien dicho, de México para arriba. A mí me suena cuando dice el hombre empezaría la tercera guerra mundial y la terminaría la naturaleza. No me suena a la guerra que todos pensamos, algo bélico. Me suena a que nosotros mismos vamos a provocar temas climáticos. Es que tiene un muy buen punto de llegarla. Es muy posible. Hay guerra informática también. Hay guerra informática y también hay guerra climatológica. Y en realidad la Carla tiene un puntazo. porque ahí... O sea... Y hay un elemento bien interesante porque también plantea cuando dice y es muy bonito lo que él dice de que si la humanidad no actúa en conjunto, no establece dinámica solidaria, la guerra va a ser inevitable. Ahora, lo brutal es que efectivamente todo, todo por lo menos como está la sociedad hoy día, como está la cultura hoy día, como están las sociedades de consumo, es lo contrario, lo opuesto radical a lo solidario. Es el individualismo, yo primero, yo segundo, yo tercero. El ego, el ego, el ego. Entonces, claro, no estamos haciendo nada por evitarlo. Y ahí me hace mucho sentido lo que dice Carla porque efectivamente yo creo que quizás nosotros estamos todavía estableciéndonos en la idea de las guerras con armas, etcétera, y no estamos entendiendo que estamos destruyendo, estamos haciéndole una guerra a la naturaleza. Yo diría, sabes que a lo mejor ahora estamos viviendo una guerra, los femicidios, las sinoscojas, eso es brutal, tiene toda la razón. Los tiroteos en Estados Unidos, los atentados, yo siento que de alguna manera puede ser este tipo de guerra, y la parte climática también ya está, si estamos todas las semanas hablando de algo de eso. Eso no hay nada que hacer. Y por ocho dicen, ojo, esto da indicaciones algunas específicas, ojo con el norte, ahí parte, y ojo con los volcanes que parecían en el norte, y ahí está Yellowstone, que está obviamente, digamos, en mitad, obviamente, arriba de Estados Unidos, y que podría ser consecuente, o sea, si juntamos todo, puede ser, y calza. Está bien coherente, calza bastante su idea, por lo menos. Ahora, él continúa, y aquí viene otro que también lo han dicho otros grandes, evidentemente, cuando digo, así hago una limpieza así, bien categórica, y me quedo con tres o cuatro, y atención para los que vivimos en el sur. Dice lo siguiente, mira, la ONU decidirá la invasión, cancha, la ONU decidirá, va a mandar el comando, la invasión de las naciones del hemisferio sur, ya porque el otro nos dan más abasto, ya quizás se le fue todo, la inundación, no sé, tú, incluyendo Brasil, o sea, van a llegar hasta acá, y toda América del sur, Australia, y el sur de África, claro, el norte, eso cansa con lo que es un toque, el sur de la línea de Ecuador, va a quedar la escoba, nuestras naciones serán ocupadas militarmente y divididas entre los supervivientes del hemisferio norte y nosotros que, naturalmente, sí, vivimos acá, y también incluso hasta la película, o sea, no es que la película tenga que ser referente, pero habla sobre que los cambios climáticos, como se dan más allá arriba, de hecho, en Europa, en esa parte, todos empezaban, te acordás, era como al revés, todos pidiéndole a México, los gringos, y déjanos entrar, porque ya no podemos vivir en Estados Unidos, llenando una cuestión. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Ya, hay una guerra, después hay una invasión, hay problemas climáticos, hay volcanes, del norte, todos se desplazan hacia esta parte más tranquila del mundo, ¿cierto? Chile, son buenas que siempre de ellos, pese al cambio climático, relativamente tranquilo, si lo comparamos con lo que pasa en otros lugares, y obviamente, lo que para esta guerra, estas invasiones, son cataclismos, y después del cataclismo, cuando ya no hay nada que hacer, y lo único que queda es recoger los pedazos tirados por todos lados, llegan los extraterrestres, y atención, aquí yo les pido que se afirmen, porque, ¿por qué? porque esto es preciso, y aquí tú me dices, ¿qué puede ser interpretable y qué no? Cualquiera de nosotros, si cree que se refiere a otra cosa, es el momento de decirlo, dice Chico Javier, en el año 1986, ahora que estamos en los meses de descuento, según lo que la mayoría entiende, la llegada definitiva de seres de otros planetas, atención, nuestro señor, se refiere a Jesús, oh Dios, concedió un plazo de 50 años, al comenzar el 20 de julio de 1969, y terminando en julio del 2019, 20 de julio 2019, con la finalidad de colaborar para que entremos en la comunidad planetaria como mundo más regenerado, cuando le sumamos a las palabras que escuchamos al comienzo, todo parece indicar que en ese momento hay una manifestación masiva, obviamente, de que hay una nueva humanidad, que ya tengo estas palabras, y donde dicen que finalmente los otros hijos de Dios, finalmente se juntan con nosotros y con tanto que enseñarnos y que son las otras casas y todo lo demás. O sea, de acá a siete meses, al menos de siete meses, debería, por ponerlo de alguna forma, Yellowstone, explotar y acabar con el norte. Deberán haber guerras, deberán haber cataclismos que incluyen estos volcanes y que ya no pasaron, digamos, son los que vimos este año, por ejemplo, y si queda como una invasión o repliegue de fuerzas militares desde el norte hacia el sur. Posterior en eso, ciertos cataclismos debieron frenar estos estados bélicos y después este manifiesto al enige. Lo que pasa es que yo pensaba un poco, primero creo que lo que dice la Cami, yo personalmente le encuentro toda la razón, creo que hoy día de alguna forma se está viviendo una situación muy bélica, muy belicosa. De hecho, en España se habla, los mismos movimientos feministas o en relación a la equidad de género hablan de esto es una guerra, se ha generado una situación muy compleja, muy dura, muy difícil. Quizás nuestro país no lo ha visto tan violentamente y ojalá nunca lo vea y efectivamente la equidad de género se sostenga, bueno, porque yo creo en eso, pero yo creo que la Cami ahí tiene un punto, más allá también el tema, la xenofobia que se ha desarrollado, hay muchas batallas que se están dando. Entonces, de pronto, también, esta tercera guerra mundial se establece en un ámbito que quizás nosotros no la entendemos, o sea, no la logramos ver porque estamos acostumbrados a la guerra, guerra, ¿cachai? y sin embargo sí se está dando una guerra. estamos en un parto de ideas. O sea, perdón, se están matando, a ver, se están matando mujeres por ser mujeres y eso ya es, para mí, justo brutal, o sea, es bien dramático. Se están matando a gente por la raza que tiene, por el color de piel, me parece brutal. Entonces, yo creo que hay guerras bastante metafóricas a raíz de esto. Al igual como el clima, raza con cuánto país puede. Y el clima también está, bueno, está manifestándose, la naturaleza está manifestándose. con respecto al tema de los ovnis, a mí me parece, me llama la atención porque él establece la idea de un, de un, de un, como de un nuevo mundo, como de una construcción de un nuevo mundo. Nueva humanidad es lo que él llama. Después vamos a volver a escuchar lo que él dice, pero eso es lo que tú dices es correcto, nueva humanidad le llama. O sea, claramente hay un cambio paradigma. Pero sería, sería positivo. Con fecha. Es algo bueno. Absolutamente. Se acabó. Ahora, yo no tengo ninguna capacidad mediúmica, o sea, yo no sé en el futuro, yo no sé ni lo que voy a hacer la otra semana que voy a tener. Y yo, si tú me preguntas, pero, o sea, en realidad no habría por qué preguntarme a mí, por qué, yo soy yo para decir nada, pero, con toda la honestidad, yo no me imagino cómo en siete meses más va a pasar todo esto. Ahora sí es, oye, compadre, junten agua, junten plata y vamos, porque se viene, viene género. O quizás para, o quizás para nosotros no, pero la que si no nos vamos a salvar, digo, salvar entre comillas, porque sería positivo, sería un encuentro con, como alguna vez se le llamaba, con hermanos mayores, con razas más civilizadas, que, ¿cuántos tienen que enseñar? Me gustaría preguntar, mira, les voy a, estamos en vivo, una con catorce minutos, ¿por qué Chico Javier mentiría, o se lanzaría tanto con una profecía de tal calibre, es el único, vidente, medio, como usted ya lo quiera llamar a esta altura, porque en realidad es tan íntegro, habla de, no, ni siquiera presencia, habla de la llegada de extraterrestre, en un contexto de convivencia con ellos, con fecha, año, exacto. Él es el único que da fecha, es la única vez que lo hace, y ojo, yo, esto para que la gente lo entienda, que no es menor, es un dato para la causa que yo pongo nomás, bababanga, Benjamín Soledad de Parrevichine, estoy hablando, gente brava en términos de profecía, hablaban, y por ejemplo, Benjamín Soledad de Parrevichine, que era pintor, y él dibujaba, además de escribir, a siempre violador, sin asco, o sea, decía, se viene el contacto, y es después de los cambios climáticos, después de la guerra, ahora, ninguno, según ninguno de ellos, nos salvamos de la guerra. Podí, 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 leerme de nuevo la, la, ¿cómo se llama? La visión. ¿La nueva era? Sí, el tema que dice él de los ovnis, o sea, de la llegada. Que habla de Jesús y todo lo demás, podemos ver, ya, la, con respecto a la nueva humanidad, obviamente, es un poco lo que hablamos recién. Sí, sí, sí. Atención, para algunos que, para que les quede claro, con, como decía Camila, con la tremenda exactitud, que él afirma, esto, yo no lo había visto nada, por lo menos con fecha, digamos, pero sí recalco, que los otros sí, dicen de esto en un periodo similar al nuestro. Nuestro Señor, se refiere a Dios, a Jesús, siempre, concedió un plazo de 50 años a comenzar el 20 de julio del 69 y terminando en julio del 2019, 20 de julio, ya, con la finalidad de colaborar para que entremos en la comunidad planetaria, es lo que está hablando, como un mundo más regenerado, ¿cierto? Yo lo sumo, las palabras con el que abrimos, ¿cierto? Este programa, él habla de los otros hijos de Dios que tienen más casas, él mismo dice, si yo tengo más reinos allá afuera y que vienen a... Colaborar. A colaborar, a salvar la situación y es un cambio paradigma, o sea, vienen extraterrestres, se acabó todo. Nosotros de repente pensamos, ya van a venir, nos van a contactar y se van a ir. Él dice también que después ellos se quedan conviviendo con nosotros, que el mundo del futuro, la tierra del futuro, es seres humanos con extraterrestres conviviendo. Ya, y no puede ser, perdón, que sea, no sé si agua fiesta, pero no podría ser que él se esté refiriendo también a que hay una nueva... Estado de conciencia. Un nuevo estado de conciencia. Mira, si eso, y en siete meses, me parece maravilloso. Si en siete meses me parece que elísimo. O sea, si es que efectivamente, llega un minuto y aquí, fíjate, fíjate, tú que eres tan escéptico, creo que tienes un don como Chico Javier en algún momento, porque yo creo, yo de verdad creo, porque Alfredo lo ha dicho muchas veces, el tema de las nuevas economías. Yo creo que si nosotros, o sea, si de verdad la humanidad no toma conciencia, nos vamos a ir a la cresta. Y yo creo que puede ser que quizás todo se extreme a esta nueva humanidad. ¿Cachai? Sin embargo, el 30 de junio del año 2002, cuando él se despide de este mundo, no lo hizo como cualquier mortal porque nunca lo fue. No se despide. El espíritu de su madre, es lo que él dice, lo que él afirma y lo que todos consienten, vino y entró con una luz cuando todas las cámaras enfocaban a él, allá arriba estaba durmiendo. Chico Javier. La hora en que esta filmada fue feita, el estado de salud de Chico Javier se alteró. Fue de aquel momento para frente que él pasó a mejorar. La febre desapareció, su respiración mejoró y él ficou más alerta. ¿Señor lembra de la luz que entró en el cuarto del señor? Mi mamá. ¿Cómo que él se llamaba? María de Chico Javier. ¿Oye mi mamá también? María de Chico Javier. María de Chico Javier. María de Chico Javier. Demoró no. ¿Qué que falou, señor? La chico Javier. Pasó esto. Uh, se pasó esto. Bueno, una vida extraordinaria. Una muerte extraordinaria. Exactamente. Vamos a continuar, pero luego esto que tengo que decirles porque esto está imperme. Fiestas nacionales. La fiesta nacional ya se vive en tu ciudad. Atentos todos, escuchen bien. 20 de noviembre en Talca, 21 en Concepción, 22 en Temuco, 23 en Valdivia, 24 en Puerto Montt y llegando el 25 hasta Coyhaique. Infórmate de las fechas y todos los artistas que pasarán en tu ciudad en teletón.cl y vive la fiesta de los 40 años en tu ciudad. 30 de noviembre y primero de diciembre, Teletón, el regalo de todos. Aplausos. Muy bien. ¿Quién nos tiene preparado para esta noche, Juan Andrés? Hoy día, Antonio Banderas, Security, guardia de seguridad que tiene que defender a una niña de 11 años cuyo testimonio podría mandar a la cárcel a todo este grupo de asesinos que quiere eliminarla. Tremenda película de acción que abrimos los juegos hoy día no son exclusivos. Cineterapia, te basaste una película más bella que he visto. Un muchacho que lo devuelven después de haber fallecido para que enmende todos los errores y todos los perdones que nos hizo estando vivo. y en colección privada Oculus. Este asesinato que deja a huérfanos dos niños y que comienzan a demostrar que hay un demonio de más un espejo que es el verdadero culpable. ¿Para cuándo? Para ahora, que tengan excelente noche, agradecer como siempre su sintonía y su cariño. Nosotros nos reencontramos ya mañana. Ah, no nos reencontramos mañana. Mañana viene la programación de los Latin Grammy y nos reencontramos el BNX a las 12 de la noche. Y vamos con un programa especial. Tenemos un programa especial para todos ustedes. Nos vemos entonces mañana. Que estén muy bien. Que tengan buena noche. Bye, bye.